En horas de la madrugada, por instrucción del fiscal de turno de la Fiscalía Local de Arrancagua, el personal de turno de esta unidad concurrió hasta el complejo deportivo Patricio Mekis, en virtud al hallazgo cadáver de un joven de 20 años de edad. De acuerdo a las diligencias practicadas, se pudo establecer que en horas de la noche, alrededor de las 22 horas, la víctima junto a un grupo de amigos habrían ingresado hasta las dependencias de la piscina municipal, lugar en el cual se introdujeron al interior de esta comenzando a nadar, siendo perdido de vista a la persona fallecida, siendo encontrada posteriormente por su amigo sumergido, quienes practicaron las maniobras de reanimación y coordinaron su atención por parte del SAMU, quien verificó el deceso. Actualmente estamos a la espera del resultado de la autopsia y de los exámenes toxicológicos a fin de determinar la presencia de alguna sustancia ilegal o que haya estado bajo los efectos del alcohol. De acuerdo a las diligencias practicadas y a la entrevista, se pudo determinar que en el interior del complejo quedan dos guardias, quienes cubren la totalidad del Patricio Mequis y además la piscina cuenta con un cerco perimetral. De acuerdo a lo antecedente que tenemos a la fecha, la víctima con su grupo de amigos habrían saltado una de las panderetas entrando de forma ilegal al interior del recinto.